Los publicistas de la Universidad del Desarrollo son profesionales de las comunicaciones formados para desempeñarse con actitud emprendedora en empresas, agencias de publicidad e instituciones públicas o privadas que requieran de ideas y estrategias de comunicación creativas. Enmarcados en el aprendizaje experiencial, la vinculación desde el primer año con la realidad a través del modelo de educación en terreno in-out les permite transitar de modo fluido desde la universidad al mundo del trabajo. Se caracterizan por su valoración del trabajo interdisciplinario, son críticos y metódicos, diseñando en forma autónoma y flexible soluciones innovadoras frente a los desafíos que establecen los cambios sociales complejos, incluso más allá de las fronteras y barreras de idiomas. Los publicistas de la Universidad del Desarrollo se distinguen por su formación ética y su valoración del pluralismo y su libre expresión. Camino a la certificación, publicidad UDB, hazte parte. Hazte parte. ¡Gracias! ¡Gracias!